Videorola, música para tus ojos, presenta... Ya vimos solistas, ya vimos bandas que son famosos por su grito, que presentan... Sí, me pone nerviosa la música. Básico. Dos, un amor increíble por la música de Sinaloa. Tenemos el lugar número dos en el maratón de Videorola y viene a cargo de unos mazatecos, los que sean orgullosos sinaloenses. Hablamos de los integrantes de la mamá de la band. Llegamos al lugar número dos y les presento unos orgullosos... Y ahora este video demuestra eso, ¿no? El video fue grabado en... ¿se me está yendo la voz? Un segundo. Un portal, ¿no? El San Juan... Perdón, San Juan se me fue. No lo domino. San Juan.